Ya de parte mía le quiero preguntar sobre la reunión de sesión plenaria del día 20 de junio de 2017. Según el acta, usted registró asistencia. Ese día, el 20 de junio de 2017, se retiró del recinto. En tal caso, ¿tenía alguna justificación o motivo de fuerza mayor? Señor, ese día, Honorable Magistrado, se votaba el tema de las 16 circunscripciones transitorias especiales. La bancada nuestra sobre esos temas tomó la decisión de no votarlos. Yo acudí, me registré y, por supuesto, no voté. Pero eso me obliga, Honorable Magistrado, a recordar algunos temas. Cuando se iniciaron las conversaciones de La Habana, yo expresé mi desacuerdo con el inicio de unas conversaciones que no tuvieran como condición un cese de actividades criminales por parte del grupo terrorista que iría a participar en esas conversaciones. También, por la circunstancia de que se tratara a las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido democráticas y constitucionales, en plan de igualdad con el grupo terrorista. También, por la circunstancia de que se negociaran con ellos temas esenciales de la agenda nacional, como la lucha contra el narcotráfico y el tema de la propiedad y la explotación de la tierra. A lo largo de ese proceso, mis compañeros del Centro Democrático, otros colombianos y mi persona, propusimos objeciones. Nunca estuvimos de acuerdo con lo que quiso hacer el gobierno con el referéndum. El gobierno tramitó en nuestro concepto con un gran abuso contra la democracia una reforma para que el referendo pudiera coincidir con un día electoral y, a pesar de que obtuvo esa aprobación, después el presidente de la República anunció que se echaba para atrás en el referendo y no estuvimos de acuerdo con lo que se definió para el plebiscito, que fue bajar el umbral del 50% a un umbral de voto positivo del 13%. Cuando definitivamente se convocó al plebiscito, después de una larga discusión nuestra, tomamos la decisión de votar no. Adelantamos la campaña con argumentos, como consta en los medios de comunicación que nos escucharon, una campaña puramente argumental. En algún momento el gobierno nos dijo que los que nos oponíamos al plebiscito éramos paramilitares de extrema derecha, neonazis, enemigos de la paz. Yo recuerdo que una de mis respuestas fue nosotros no estamos en desacuerdo con la paz, estamos en desacuerdo con muchos puntos de estos textos que se deben modificar. El plebiscito ganó el no y ganó contra una campaña abusiva y contra una injerencia internacional que el país no conocía. y a pesar de eso ganó el no. Ganó con un enorme desbalance en materia de recursos utilizados en esa campaña. Cuando ganó el no, yo recuerdo que después de consultar a muchos de los compañeros que participaron en esa campaña, esa noche le dije al país que nosotros no pretendíamos con el triunfo del no desconocer los acuerdos u oponernos a la paz, sino que invitábamos a un gran pacto nacional para que se hicieran unas modificaciones a los textos de los acuerdos. Tomamos la iniciativa y le pedimos una audiencia al señor presidente de la República. Propusimos ese acuerdo en todas partes, asistimos a todas las reuniones en el Ministerio del Interior en una parte y en la otra y el gobierno desconoció finalmente puntos sustanciales que pudieron haberse reformado. El día que firmaron nuevamente, que cerraron nuevamente en La Habana, el presidente de la República me invitó a una reunión en la base aérea de Río Negro. Si mal no recuerdo, era un sábado. Dije, presidente, por favor, no cierren esta tarde en La Habana. Denle la oportunidad a todos los voceros del no de volver a reunirse, de mirar cuál es el texto de ese cierre. El presidente de la República finalmente nos hizo pensar que examinarían eso. finalmente finalmente no lo hicieron. Que le iba a pedir al doctor de la calle que regresara a Colombia. No regresó. Firmaron en La Habana el cierre. Desconociendo, desconociendo esas conversaciones que se habían adelantado con los voceros del no. Nosotros, además, con el liderazgo del doctor Iván Duque, hoy candidato a la presidencia, presentamos una demanda ante la Corte Constitucional sobre uno de los actos legislativos. La Corte Constitucional nos dio parcialmente la razón. Honorable magistrado, yo nunca pensé que un resultado plebiscitario pudiera desconocerse por una proposición en el Congreso. Cuando me dijeron que el gobierno estaba planificando eso, dije, hombre, eso es imposible. Recuerdo que le dije a mis interlocutores, yo fui alumno de mi gran profesor y contradictor, el doctor Carlos Gaviria. Fue mi profesor en Introducción al Derecho, en Teoría General del Estado y en el Seminario de Interpretación de Normas Jurídicas. No veo por dónde puedan sustituir el no de un plebiscito por una proposición en el Congreso. Lo hicieron. A mí me parece que eso es de una gravedad enorme como precedente para la democracia. Es muy importante mirar la entrevista que publicó el periódico El Mundo de España ayer de la periodista Cayetana Álvarez de Toledo al señor Presidente de la República, donde al replicarle una respuesta a ella le dice y entonces el plebiscito no hace parte de la democracia. Redujeron la democracia a unas proposiciones en el Congreso, desconociendo la participación popular que ellos invocaron. recuerdo que cuando anunciaron esos acuerdos, entre las cosas que dijo el Presidente de la República es que eso sería refrendado por el pueblo colombiano y desconocieron lo que el pueblo colombiano dijo en la refrendación, pero amén de otras cosas que no es del caso mencionar, que no tendrían curules, que irían a la cárcel una cosa a la otra. olvidemos ese tema. Por estos temas que le visitaron por una proposición en el Congreso nos llevó a nosotros por razones de conciencia, de coherencia, como bancada a decir no podemos votar esta legislación, no podemos votar estas piezas de acto legislativo, estas piezas legales. Entonces, esa es la razón por la cual no voté en compañía de nuestra bancada el 20 de junio de 2017 y en otras ocasiones honorable magistrado cuando se discutían los temas derivados del acuerdo con la FARC. de la FARC.